Bueno, acá estamos con Julio García. A ver la sonrisa, Julio. Se cortó la racha, ¿eh? No, al fin me tocó. Fue cuando a mí me tenía que tocar a mí y siempre perdí, entonces me corté. ¿Cuántos finales consecutivos eran? Creo que son 10 o 11 que vení a tocar. Y ahora... Gané una ahí en el medio como cover, pero al final de Máster 1 como cover. No son consecutivas, pero si vamos a la que jugamos, son como 10 o 11 que vení perdiendo, así que... Vení a cortar esa racha, pues no podía más. Y hoy no solo que se cortó, sino que le ganaste otra vez a Leo González. Sí, pobre Leo, jugó bien, pero bueno, mi juego parece que le molesta. Me vengo ganando bastante seguido. El temor mío era que justo me gane hoy, que era la final. Me vengo ganando, me vengo ganando, y hoy si me ganaba, me quedé más grande. Y ahora imaginamos que... ¿Qué pensás vos? Era una cuestión de racha, de confianza, ahora capaz de ser bien todos seguidos. Nada más sabía que alguna vez me tenía que tocar, digo, puede ser. Siempre tocan chabones que juegan muy bien, que le salen todas. Había partidos muy buenísimos, en los partidos igual. Alguna vez me va a tocar, era cuestión de tiempo, pero te va poniendo nervioso. ¿Y vos como tu juego, cómo te viste ahí? No, fue bastante bien. A lo mejor la concentración, en los partidos, estaba 5-12 primero, se me puso 5-5, y lo pudo cerrar ahí, así que eso fue grave. ¿Y hay algún torneo de acá a fin de año que quiera ganar en particular, o cualquiera es lo que digo? No, apuntaba a ganar un torneo este año acá, y que sea acá de Buenos Aires, así que más o menos estoy hecho. Y bueno, ahora puedo acordar otras 10 finales, tranquilo. ¿Y el Master del año pasado, si no me equivoco, te quedaste en semi? No, final. Ah, final. ¿Y ahora vamos a jugar el título en el Master? Me agarró el Van Damme en la final. Ajá. Y bueno, este año no sé, vamos a ver. No sé si voy a entrar, como vengo jugando poco, y bueno, no sé. Tampoco, ya jugué dos finales, y las finales a 5-0 son muy difíciles para mí, así que no tengo grandes expectativas para el Master. O sea, con este torneo estoy conforme. Puedo meter alguna cosa, ¿no? Bueno, Julio, ¿querías hacer alguna dedicatoria? Sí, a mi mujer, a mi hija, a toda la gente que me apoya, a los amigos. Bueno, te felicito por la victoria, porque se cortó la racha, y ahora esperamos que sea la racha, pero para ganar, ¿no? Sí, sí, primero, a la mitad por seguida. Bueno, Julio, felicitaciones. Gracias.